Y ya llegamos a la Vinoteca en este segundo episodio de lo que es la Semana Argentina. Para que ustedes conozcan la variedad de productos argentinos que hay acá en suelo hondureño. En esta tienda que no solamente es una tienda sino una experiencia donde vas a estar conociendo la variedad de productos argentinos y una buena fusión con productos hondureños. En esta ocasión me acompaña Soledad Bálsamo directamente desde la Embajada Argentina para que podamos degustar en conjunto de lo delicioso que hay acá en la Vinoteca. Gracias a la Vinoteca por el espacio e invito a Gustavo a que pase para que podamos degustar unos buenos quesos hondureños. Y seguimos degustando de los productos hondureños y la fusión espectacular con un buen vino argentino acá en la Vinoteca. Y nos despedimos con un brindis y nos vemos en el próximo episodio de esta Semana Argentina en Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!